¿Cómo anda gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un gusto estar con ustedes otra vez para hablar una vez más y hacer un análisis de todo lo que viene pasando en el fútbol. Para los amantes del fútbol, de las predicciones deportivas, que es uno de los segmentos con los que inició este canal hace tres años, no y medio, ya un poquito más, en agosto del 2020, del 2020, así que ustedes imaginen, ya prácticamente estamos allí en... Sí, ya casi casi a punto de cumplir tres años y ocho meses. Y el fútbol es algo que, pese a que este canal habla mucho de política, siempre es algo que nos trae a nuestras vidas, nos trae alegría, nos trae alegría, porque en el fondo es el espíritu del fútbol, lógicamente es un juego, es deporte, más allá de todo lo que involucra al mundo del fútbol y todas las cosas que no tienen mucho que ver con el fútbol, pero bueno, es algo que nos ayuda a distendernos, que nos ayuda, que es una cultura en la Argentina y en el resto del mundo, el deporte más visto a lo largo y lo extenso del planeta Tierra. Y creo que cuando se dan ciertos encuentros entendemos por qué es tan apasionante, y es como, es una celebración más de la vida el fútbol. Y tiene tanto que nos une culturalmente, que nos une como país, o que muchas veces sí nos enfrenta, pero hay un aprendizaje muy grande de fondo, que creo que en algún momento tenemos que empezar a tomar conciencia, o volver a tomar conciencia, que es esto del rival, del otro, qué nos viene a mostrar, qué viene a hacer que saquemos afuera, tanto lo bueno y lo malo. Bueno, gente querida, primero antes de nada, felicitaciones al Pincha, al Club Atlético Estudiantes, Estudiantes de la Plata, que se ha consagrado campeón, como digo, un grande el Pincha, un grande, es un equipo que más allá que en los últimos tiempos, por allí no ha estado en los primeros planos del fútbol argentino, siempre ha sido un equipo duro, y lo es para cualquier equipo, para cualquier equipo es un equipo duro, siempre. El Pincha es un club que ha ganado, que pocos por ahí lo tienen en cuenta, que ha ganado cuatro Copas Libertadores de América, que está a la misma altura de equipos como el Club Atlético River Plate, por ejemplo, que ha ganado cuatro Libertadores, que son de los más ganadores de Sudamérica, porque no es fácil ganar esos torneos, ¿no? Y está aún participando en la Libertadores junto a River también y otros equipos argentinos, ¿no? Bueno, dicho esto, también déjenme felicitar a la gente de Vélez, al Club Atlético Vélez Arfia, a los pibes de Vélez, un aplauso, un aplauso para ellos también, pese a que no se les dio, no se les dio porque quizás no estaba por ahí destinado, esto hicieron todos, los muchachos de Vélez, los chicos de Vélez, que merecían también tanto como estudiantes poder dar esa vuelta, se terminó definiendo y se terminó dando una predicción, yo diría que prácticamente perfecta, siempre puede haber alguna pequeña cosita allí, pero ha sido perfecta, ha sido excelente, ha sido esas predicciones, esas insane predictions, como yo siempre digo en mi otro espacio, cuando son predicciones una locura, porque se dio todo, se dio la igualdad en los 90, había visto ese 1 a 1, se dio el primer gol de estudiante en el primer tiempo, se acuerdan que salía el mundo, era muy probable que pasara el as de espadas, en el segundo tiempo para Vélez, Vélez lo empató, y alargue dio penales, se acuerdan las cartas que salían, pero sobre todo, del lado del equipo del pincha, claro, salía la copa, salía la copa, así como ustedes lo escuchan, la copa para el pincha, y terminó siendo la copa para el pincha, que en alargue dio penales, tenía el 10 de copas, perdón, esta es la carta del sol, tenía el 10 de copas, que es la carta de la plenitud, el festejo con la gente, bueno, por otro lado, por el lado de Vélez, también le salió un festejo, que era ese 3 de copas, pero al final, un equipo con lucha, eso también habría que traerla, esa carta acá, y mostrarla, porque fue realmente eso, fue un equipo con lucha, con coraje, el de Vélez, por eso acá está, el 7 de bastos, y por eso yo lo hablaba, esto, bueno, así que bueno, se ha dado todo, una predicción impecable, estoy muy contento también, por el trabajo hecho, por eso siempre les digo, me gusta concentrarme en los partidos, pero quiero felicitar, no a la predicción en nada, quiero felicitar primero, principalmente a los jugadores, que se han brindado, y que han hecho lógicamente que todo pase, y que esta predicción pase, afortunadamente para la gente de estudiantes, y desafortunadamente para la gente de Vélez, yo lo entiendo, pero bueno, la carta del sol, la energía solar, se manifestó la energía solar, que les hablé de estudiantes, desde agosto hasta agosto, por eso yo vengo a decir esto, que es un momento que tiene que aprovechar la gente del pincha, porque por lo menos hasta esta primera parte de agosto, y de la copa libertadores, va a tener una energía muy fuerte el pincha, después ya será otra historia, ya cambia lo vibratorio, son momentos cíclicos, veremos cómo puede manejar eso estudiante en su futuro, por otro lado, animar a la gente de Vélez, a decirle que todavía durante todo este año 2020, todo 2024, Vélez tendrá esa energía de la rueda, esa energía que tendrá que tener la cautela Vélez, de no volver hacia atrás, sino de seguir evolucionando, con todo lo que viene viviendo, y con todas estas experiencias, porque estuvo muy cerca, porque se definió por penales, porque bueno, los arqueros, impresionante, patearon muy bien en general, salvo esos penales que fueron más débiles, pero los arqueros se lucieron, el arquero también de estudiante, una locura, este muchacho que le ganó a Boca en los penales, que eso es palabras mayores, cuando hablamos de definición por penales, y bueno, realmente el equipo del pincha, de su capitán, de Enzo Pérez, Enzo Pérez consigue una nueva consagración, que bueno, quizás no la festejo tanto como el partido anterior, pero bueno, de todas maneras, hay una alegría muy grande en toda la plata, con el pincha, y esto es lo que pasa, bueno, vamos a, por supuesto, fue todo correcto, porque de hecho, por acá tengo, por acá tengo este oráculo, tengo este oráculo, que de respuestas directas, que también tuvo razón, y dijo, va en camino, era un trámite lejano, como se veía, se terminó definiendo en penales, y dio el sí, dio el sí para estudiantes, campeón, dijo Vélez nada, se quedó sin nada, lamentablemente Vélez, una fiesta en Santiago, y por otro lado, el arcángel Miguel, los oráculos del arcángel Miguel, también el ángel de la abundancia, tenía Vélez, perdón, estudiantes, y de hecho fue así, estudiantes, decía suerte, fortuna, los objetivos que se lograban, bueno, terminó ganando, y por suerte y por fortuna, ¿no? Bueno, no es fácil, con la numerología, como ustedes ven, estaba todo quizás escrito por lo cíclico, de hecho se veía que en un partido de mucha probabilidad de empate, porque Vélez tenía energía fuerte, como se los dije, tenía una energía de maestría también muy fuerte aquí, pero estaba al fin y al cabo escrita esa pequeña diferencia, hacer numerología no es sencillo, es un análisis muy grande, la numerología es siempre una herramienta maravillosa, los números son, como siempre digo, el lenguaje con que el universo, o Dios escribió, es una manera más, un lenguaje más de entender la creación, los números siempre son exactos, los números son perfectos, por ahí los que no somos perfectos, somos las personas, porque somos humanos, pero esto siempre, porque aparte se requiere una tarea muy grande, porque los números tienen una polaridad, siempre tienen una polaridad, como todo en la vida, positiva, negativa, y depende siempre se libre albedrío de los protagonistas, por eso ellos son los que le dan también esa vida, y le dan esa representación a sus números, y estudiantes lo aprovecho, felicitaciones pincha, y ahora bueno, hablando de la energía solar, y hablando, abriendo acá un poco las cartas, hablando de las copas, las copas que se vienen por delante, y que ya en esta semana se van a estar definiendo partidos como, el día 8 de mayo, precisamente, el día 8 de mayo, y el día 9 de mayo, se van a estar definiendo, perdón, 7 y 8 creo que era, después voy a mirarme bien, creo que era 7 de mayo y 8 de mayo, se van a definir los dos partidos de la Champions, que es otra copa muy interesante, y después creo que sí el día, creo que sí ya el día 9, creo que se van a estar definiendo los partidos de la UEFA Europa, UEFA Conference, vamos a estar atentos a eso, perdón, estoy medio congestionado un poquito, por eso se escuchase mi voz, pero esta energía solar es la energía que está presente, que tenía estudiantes, y que está presente en uno de los equipos de la Champions, y es el Bayern, el Bayern Munich, se dará esta vez para el Bayern, ¿podrá el Bayern escuchar el llamado? Fíjense por qué, a veces digo eso, quiero decir algo, hay que esperar, hay que esperar aquí porque, le digo, la numerología tiene unas vueltas de rosca, y hay que estar atentos, porque enfrente está el Real Madrid, yo quiero decir esto, según lo que yo veo de los números, no voy a poder hacer, por esto no estoy muy bien, como es para ponerme a hacer todos estos partidos, pero vamos a esperar, no estoy muy bien porque estoy medio, poquito congestionado, y bueno, no estoy bien centrado en este momento, pero, perdón, Real Madrid y Bayern, creo que puede ser según lo que veo de los números, un partido recontraparejo, recontraparejo, este partido se va a definir por nada, se va a definir por nada, ojo porque es un partido que, ya veo que se termina definiendo en los, en el alargue o los penales, Real Madrid y Bayern, si llegase esa situación, vamos a ver si se cumple o no, lo de la energía solar primaria que tiene Bayern, que es una de las cosas fundamentales, por las cuales lo he puesto como, como uno de los grandes, o el gran candidato, de esta Champions, y vamos a ver si eso se da, así que yo diría que, quizás Real Madrid, bueno, tiene todo, supuestamente la lógica Madrid para pasar, y en un partido parejo, en una revancha pareja, todo es posible, y el Madrid juega en su cancha, ¿ok? Por lo tanto, podemos esperar a ver qué sucede, más si van estas instancias, definiciones de penales, y eso, bueno, se supone que allí todo puede pasar, que hay una cuestión muy, de la suerte y la fortuna, pero bueno, a veces esa suerte tiene que ver con las vibraciones, con lo cíclico, que nosotros no lo conocemos, y no lo entendemos, mi misión en este trabajo con la numerología, es contar estas cosas, para que lo podamos entender desde este lugar, bueno, dicho esto, vamos a ver, si se da lo de Bayer, por eso, si al Madrid no se le llegase a dar, tienen que saber, que es simplemente por una cuestión cíclica, la suerte también es parte, lo cíclico es parte del destino, ahora, Madrid tiene otra cosa, en una vuelta de rosca, que si acá supera esta instancia, habría que empezar a verlo, con otros ojos ya definitivos, pero enfrente está, este equipo alemán, por otro lado, ojo PSG como dije con el Borussia, porque si bien yo creo que el PSG tiene todo para ganar esta vuelta, tiene para ganar esta vuelta, vamos a ver si es que gana, veremos por cuánto gana, si es que gana, vamos a ver eso, primero si gana, y si gana por cuántos goles gana, porque si gana por un solo gol, la cosa queda pareja, es otra llave que se puede también terminar definiendo ahí con la nada, pero ojo en esa llave, al PSG con el Borussia, porque yo allí no cierro todavía completamente, le doy mi esperanza, mi chance, a que también el Borussia pueda pasar, vamos a ver cuáles son los equipos en esta semana, que llegan a la final, y si tengo pensado, como sea, hacer esas finales, la final de la Champions, todas las finales de las grandes competencias, lo voy a estar haciendo, como dice el partido del fútbol argentino, y la consagración de estudiantes, ok, bueno, y vamos a esperar en la semana también a ver qué pasa con la UEFA Europa, con la UEFA Conference, porque ya esta semana, cuál es la noticia, que esta semana se definen las grandes finales de los torneos, y vamos a ver quiénes llegaron y quiénes ganarán, bueno, dicho esto, ya más o menos le he dado una información a todos ustedes aquí, sobre lo que podemos estar esperando para estos encuentros, ya en algún momento no uso estas cartas, porque ya las usé en algún momento cuando preguntaba, en las instancias pasadas, cuando terminaron de jugarse los cuartos de la Champions, ya pregunté con las cartas, pero cuando lleguen las finales, la voy a estar haciendo acá, como dice con estudiantes, con todas estas herramientas, con los oráculos, con todo, son las cartas que a nosotros nos permiten ver eso, me darían ganas en este momento, cuando van 12 minutos por ahí, de buscar el oráculo del arcángel Miguel, me darían ganas, por qué no, para preguntar un poquito, pero vamos a ver al menos qué sale, no voy a dar una conclusión definitiva, porque es solamente un oráculo, pero voy a probar, a ver, esperenme, vamos a ver, Real Madrid, Bayern, vamos a sacar dos cartas, a ver qué le salen, vamos a ver qué cartas salen acá, simplemente no voy a dar, no es que voy a dar a través de estas cartas, ya una determinación, porque no lo voy a poder hacer el partido con las cartas, pero, sí voy a mostrar las cartas que están saliendo, del lado del Real Madrid, del ángel del amor, y del lado del Bayern, el ángel del karma, del karma, al menos desde las visualizaciones, acá está hablando del Bayern, el ángel del karma, todo va a depender, de cómo está haciendo, y cómo ha estado haciendo las cosas Bayern Múnich, va a ser un resultado kármico, lo que se puede decir para el Bayern, lo que sea que termine pasando, del lado del Real Madrid, el ángel del amor, que está hablando lógicamente, de la energía del amor de la gente, de que va a jugar de local, de que eso va a ser algo muy importante, para el equipo del Real Madrid, ahora miren esto, sale el número 19, que es la carta del sol, que es la energía que primariamente tendría el Bayern, que nos estará queriendo decir estas cartas, bueno, el ángel del nacimiento, y el ángel de la Virgen María, del lado del Bayern, bueno, son las primeras cartas, que comienzan a salir aquí, vamos a buscar, carta 19 y carta 23, a ver qué dicen esas cartas, bueno, esta carta está hablando por supuesto, de amor, unión y positividad, o sea, va a haber un espíritu de amor, de mucha unidad del Madrid, y mucha energía positiva, amor, unión y afinidad, eso es lo que se destaca principalmente, si puede traer la llegada de una etapa feliz, en la que se recibirán grandes bendiciones, eso es lo que promete, en lo positivo de esa carta, el ángel número 21, que vimos recién, el ángel 23, limpieza kármica, transmutación y avance, ojo, transmutación y avance, limpieza kármica, cambios, liberación y movimiento, ojo, porque puede estar complicado el Bayern, pero por una cuestión kármica, cuando hablamos de kármico, hablamos de lo cíclico también, esto también a veces tiene que ver con eso, por eso a mí me hacen, estas cartas me hacen, si bien no estoy definiendo acá nada, me hacen ver que va a ser una final, me parece, recontra parejo, superar pruebas que se presentan, superar pruebas que se presentan, bien, nos ayuda a evolucionar y a limpiar nuestro karma, karma, liberación y movimiento, ¿qué karma se limpiará del lado del Bayern? bueno, vamos a dejar eso ahí, y vamos a, bueno, vamos a sacar una carta más, a ver, Real Madrid, el ángel de la estrella de Sirio, y el ángel de la paciencia le sale al Bayern, ven que me están mostrando cartas muy similares, incluso los colores, miren, son muy parecidos, y finalmente vamos a ver por PSG y por Borussia Dortmund, vamos a ver, primera carta para PSG, segundo para Borussia Dortmund, ¿quién pasará y quién quedará afuera en esta llave de semifinal de Champions? a ver, vamos a ver esto, vamos allá que le vamos a entregar un poquito, bueno, el ángel de la liberación le sale a, como es al París, y el ángel del viento sale por el lado del Borussia Dortmund, ángel de la paciencia, ángel de la fe del lado del Borussia, ven que yo, a ver, más allá de esto, creo que veo que son partidos que la llave van a quedar recontra pareja, carta número 9 y carta número 14, ya se está haciendo igual muy largo, lo vamos a dejar acá nomás gente, lo vamos a dejar acá nomás, vamos a ver así definiciones muy por arriba, carta número 9, corte, corte dice, ojo, ojo Bayern, corte, liberación y limpieza, ojo, corte, liberación y limpieza, la energía del perdón, ojo, Bayern, y por el otro lado, aunque también promete liberación, pero liberación después de un corte, ojo con esa palabra, ángel del viento, limpieza, fluidez y purificación, controlar los pensamientos, limpieza de situaciones que se encuentran estancadas, situaciones confusas, ayuda a tomarnos con liviandad los problemas y los conflictos, nos ayuda a remover energías negativas, y es ideal invocarlo para realizar limpiezas, bueno, para destrabar proyectos y ideas activando nuestra energía, ¿se activará el Borussia en algún momento adelantado de esta semifinal? Bueno, veremos, gente eso es lo que viene, después estaremos viendo, veremos quiénes son los finalistas, y nuevamente repito, felicitaciones pincha, felicitaciones a todos los hinchas estudiantes, y nos estamos viendo en cualquier otra lectura futura.